Aquí es RyoGente, hoy estamos en un nuevo video para el canal. Hoy les traigo un video donde voy a querer recalcar algunas cosas sobre lo que es el jugador TMPadrion. Y el motivo de por qué hago el video es porque ya me han llegado varios mensajes sobre lo que está haciendo el tipo, etc. Y nada, pues quiero aclarar algunas cosas. Primero, dejen de confundirme con él porque la verdad es que no encuentro por qué me acusan de que soy yo y quién sabe qué. Pues la verdad es que no sé quién sea él. Yo igual ya intenté hacer lo posible para saber quién es, pero igual no. La verdad no encuentro a la persona que es. Simplemente es alguien que se hace pasar por mí y está tirando reams, está amenazando con que cierren sus reams y que quién sabe qué. Pero pues es algo que no sé por qué lo hace, la verdad. No sé qué piensa él, pero pues me han llegado varios mensajes por Xbox o por Discord de que yo dejé de estar hackeando ese reams y quién sabe qué. Si en verdad yo dejé los reams, yo solo estoy haciendo los videos para que ustedes puedan hacer sus reams. Si no, no tendría caso que yo hiciera videos de comandos para sus reams y yo llegué y se los pete, ¿no? Es algo muy ilógico. Entonces, ese es el primer punto que mínimo se den una idea de que yo no sé. La verdad es mucha diferencia porque, por ejemplo, chequen mi edad, que tengo 19. Ahora imaginemos que yo voy por ream, ream, por ream, tirándolo y petándole los reams a las personas que yo les hago videos para que ellos puedan tener un buen ream. Como yo lo intenté hacer, no sé la verdad si los míos fueron buenos, pero es lo que yo intento hacer. Que ustedes puedan tener sus reams todos bien y que sean buenos y que salgan, pues que salgan así como por así decirlo populares, ¿me entienden? Entonces, segunda cosa pues es que la verdad no sé quiénes sean. O sea, me han dicho que es tal Serlix, que es Hunter, que es un dude, o personas así que son conocidas mías y con las que he trabajado algunas veces. Pero la verdad es que no, no logro ni descifrar quién es, la verdad. Y pues he intentado hacer lo posible. Pero pues en este video quiero aclarar que pues ya, yo no soy TMP Adrián, yo soy TMP Adrián 7186. Esa es mi cuenta oficial, no tengo, algunos dicen que yo, mi TMP Adrián es mi segunda cuenta, pero porque tendría dos cuentas y muy apenas juego en la mía, que es esta la principal. No sé por qué tendría otra, la verdad. Entonces, pues son cosas que no sé por qué las hace el tipo, el tipo ese. Igual vi un video de él donde se pone la voz del Okendo y empieza a decir que cierren sus reams y quien sabe qué. Es algo para mí, personalmente, es algo absurdo. No sé por qué haría un video de YouTube haciendo eso, sabiendo que creo que la mayoría de la gente no lo va a ver. Y no le interesaría, pero pues no sé lo que piense él. Pero pues nomás quería aclarar algunas cosas de que pues yo no soy TMP Adrián, yo no tengo necesidad de estarle tirando sus reams. No tiene nada de chiste que yo esté haciendo mis videos y pues batalla para hacerlos por mi universidad y otros temas personales. Pues pues estarles haciendo videos de cómo mejorar sus reams, ¿no? Y pues eso es lo que quería hablar. La verdad es que no sé qué más decir al respecto. Pues es algo que la verdad no sé por qué está pasando. Yo me retiré de Xbox normalmente porque me aburrí. Y gracias a la persona, si lo conocen, TransClean, pues llegué a los servidores y pues ahorita trabajo con... Fui owner de un servidor de Practice. Ahorita estoy ayudando a unos de HCF, que son unos de Vital. Así como el owner y el developer, etcétera, etcétera, son mis amigos. Pues es como con los que ellos me quedo por ahora. Porque en un momento, pues lo más probable es que me retire. No creo que vuelva a subir videos, la verdad. Pero si vuelvo a subir videos, pues ya no intentaré ver la forma de intentar ayudarles en sus reams. Y pues lo que quería aclarar del caso de TMA Padrion. Pues lo único que me queda decirles, pues es que... Pues que ustedes tienen la decisión de a quién creerle. Porque, pues, no sé, mi edad, pues, no sé, creo que es un poco más madura que la persona esa, ¿no? No tendría por qué necesidad de estarle arruinando horas de trabajo o horas, semanas a personas o a algunos amigos que yo conozco que están haciendo sus reams. Y que son horas de trabajo que, la verdad, pierden por un tipo que se hace pasar por mí y empieza a tirarlos, ¿no? Ahora, otra cosa de que el tipo amenaza con cuentas. Creo que es algo muy lógico que no puede tirar cuentas. Ya si tira cuentas, pues trabajo con Anonymous, ¿no? O no sé con quién trabajaría. Pero lo de las cuentas, ustedes no se preocupen. La verdad es que es algo que no se puede hacer en caso de que él los esté amenazando. Pues reporten esa cuenta porque... Pues no sé por qué se mete con cosas que no debería de hacer. Pero, pues, son... Son cosas que, la verdad, él piensa. No sé qué más recalcarles, la verdad, son cosas que ahorita se me vino a la mente porque ya mis mensajes de Discord o de Xbox ya están petados de que deje de estar hackeando y que me tiran hate o así pensando que yo soy. Pero, pues, la verdad es que yo no soy. No sé por qué piensan que soy yo. Si ustedes han estado con él o saben de él, pues nos lo pueden dejar en los comentarios porque quisiera saber quién es él y mínimo saber por qué quisiera hablar con él para saber por qué se está haciendo pasar por mí, etcétera, etcétera. Son cosas que... Pues no me entran en la cabeza, ¿verdad? Son cosas que, la verdad... O sea, en mí personalmente sí me interesa porque... O sea, soy yo. O sea, se están haciendo pasar por mí. O sea, si estuvieran de mis zapatos, creo que harían lo mismo. O sea, es algo que no debería importarme, pero sí porque... Más que nada porque está arruinando el tipo sus realms, ¿no? Y es algo que, o sea, hago yo, hago mis videos para que ustedes puedan comprender los comandos que yo utilizaba en mis realms. Y, pues, venga un tipo y los pete, ¿no? O sea, me quita... Él le quita el chiste a mis videos. Yo intento ayudarlos y él viene y... Y hace que cierren sus realms. Es lo que estaba viendo. De que los amenaza, etcétera, etcétera. No sé qué más decir sobre eso. Es que no estoy muy enterado. En caso de que ustedes sepan información, pues les dejaré mi Discord en la descripción. Ahí les dejaré mi Discord para que ustedes me puedan agregar y me manden los mensajes. Y, pues, nada más que decir, pues creo que eso sería todo. Pero, la verdad, ustedes tienen la decisión de quién confiar. Yo solo vine aquí a decir en el video las cosas que yo pienso, en verdad, de ese tipo. Y, pues, ustedes tienen la decisión de creer si soy yo el TM Pedrion o es otra persona. Porque, la verdad, pongámonos en... Pónganse a pensar por qué sería yo y estaría esforzándome a hacer videos para ustedes, ¿no? Para que ustedes puedan hacer sus mundos o, más que nada, realms. Que conozca gente que paga y paga para que venga un tipo y lo rompa, ¿no? Y, pues, nada. Creo que eso sería todo. Espero y mínimo puedan intentar ayudarles a saber quién es. Y, en caso de que el tipo los amenace, pues, ustedes borren su cuenta. Digo, reporten esa cuenta. Porque, la verdad, es algo que no tiene mucho sentido. Y es algo que no sé por qué lo hace, etcétera, etcétera. Nada más que decir. Pues, creo que eso sería todo. Espero y tengan buen día, noches, tardes. Dependiendo del horario que ustedes estén viendo. Nada más que decir. Pues, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.